¡Suscríbete al canal! Mariana, ¿dónde andas? Cuéntanos, ¿qué has descubierto? Mariano. A ver si ahora se acaba la secundaria. Yo sigo aquí en la secundaria Francisco de Ardo Tres Guerras y ahora me encuentro aquí con Valeria y con Edwin, que déjenme presumirles que son los alumnos más destacados de la institución. Y bueno, quiero que me platiques un poquito sobre las actividades que también realizan, que me comentaban que les festejan el 14 de febrero, sus cumpleaños, todo eso. Pues es verdad, aquí en la escuela tenemos la costumbre de festejar los cumpleaños por cada mes. Se hace una cooperación para comprar uno o dos pasteles dependiendo de cuántos alumnos cumplan años. Además, hacemos convivios de 14 de febrero, el 14 de septiembre, diciembre, y así como eventos para las madres. Ahí hacemos obra de teatro, cantamos desafinados, pero la intención es lo que cuenta. También hacemos proyectos de química física, un poco repetidos, pero uno que otro se innova. También vamos a eventos deportivos de fútbol, así como a viajes escolares. El reciente fue una ida a León, a Explora y el Zoológico. Ok. Bueno, ¿y tú qué nos platicas sobre tu experiencia aquí en la secundaria? Bueno, a mí me gusta convivir con los demás grupos porque así nos llevamos mejor y no hay rivalidad entre nosotros. También es muy bonito convivir cuando hacemos las convivencias juntos. Oye, ¿y qué se siente ser de los alumnos más destacados del plantel? Oye, Valeria, ¿y alguna recomendación que les quieras dar a los papás para que inscriban aquí a sus hijos? Para que en este nuevo ciclo escolar. Bueno, pues a mí me gustaría que los inscribieran para que la escuela pudiera, bueno, pudieran que haya más alumnos aquí, porque somos poquitos y también me gustaría conocer a más personas. Bueno, pues ya conocimos también un poquito más sobre las experiencias de los jóvenes aquí dentro de la institución. Y bueno, yo la verdad es que si pudiera regresar a la secundaria, me vendría aquí a la Francisco Adorno Tres Guerras, pero pues no, ya no se puede. Yo me despido y regreso a las cámaras allá al estudio.